Hola amigos pues aquí estamos en un lugar nuevo esto es en la bahía de Tampa también por supuesto pues la idea de hoy es tirar con señuelos si no funcionan esos dos los vamos a cambiar los dos son Mac Cristal Mino, uno es 105 y 125 este ahí está, Mac Cristal Mino en la descripción también les estaré dejando los nombres de las cañas, las líneas que uso y todo voy a empezar probando con este señuelo a ver que se pega menos esta está en el viernes, la solución en la academia donde viajar está en el viernes Miren, amigos. Ahí mismo lo cogió. Ahí mismo mi tico en la orilla lo cogió, amigos. Bueno. Primer robalito oficialmente de aquí. Vamos a desengancharlo, amigos. Pues primer robalito, amigos. Soltemos. Recuerden que en la bahía aquí de Tampa, hasta el primero de junio, no se pueden quedar con él. Pues esa primera captura ha sido con este señuelo que hemos cambiado al otro señuelo. Ahí hay allá conmigo. Definitivamente es una charnita. Vamos a cogerlo porque estaba bien pegada aquí a la piedra. Vamos a cogerlo. Vamos a cogerlo. Bañado, vamos a cogerlo. No, no, no. No, ya no. Ahí está. Bueno, eso fue una chernita Y he perdido el señuelo, amigos He perdido el señuelo Ni modo, sigamos a ver Pues por aquí también tengo otro más Ya está bien viejito Bueno, la caja está viejita, ¿ok? ¿Están? Estos son 105 Vamos a probarlo a ver también ¿Qué es eso? ahí hay otro más amigos chiquitines se desenganchó ahí mismo ahí está amigos vamos a ver que es vamos a medirla a ver porque creo que esta si tiene las 12 pues si tiene 12 y media amigos bueno amigos pues nos vamos a cambiar de lugar porque miren como está sinceramente hay mucha basura para los señuelos ok vámonos para otro lado ahí está bueno está aceptado listo se metió para abajo los saqué de ahí abajo ahí está ahí está ahí está ahí está amiguitos otro más otro más miren super bello para ustedes sigamos a ver ahí está este está bueno amigos ah me lo escupió amigos miren me lo escupió vamos a desengancharlo amigos ahí está ahí está ahí está está chiquito pero ahí está super vamos a ver vamos a ver si este si lo puedo sacar vamos a ver ahí está ahí está miren con un cabeza y rojo soltémoslo amigos sigamos sigamos y 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 conmigo si hay uno ahí ahí mis míticos se desenganchó amigos ni modo cuando lo fui a levantar sigamos probando a ver con el cabecir rojo ahí está ahí está amigos un chiquitín miren se volvió a desenganchar amigos wow hay algo ahí esto es una trucha pero dio un salto arriba del agua con el otro señuelito aquí está aquí está aquí está